Un saludo, un saludo directamente, voy al hospital. Un saludo a todos mis hermanos. Feliz sábado. Ah, un mensaje. Un mensaje, un mensaje. A este día, con Dios, me trajo muy rato a sosegarme el cuerpo, y estoy aquí en el testimonio. Vamos a ver si se siente Dios en la voz. A ver si Dios me manda a mí. ¿Viste? Es la hermana que me va. No, 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 caí, a mesa caí. Ah, está haciendo aquí, está. Boa.